Saben que es un enclave que nos puede permitir que realmente se pongan allí en producción, en valor, instalaciones hoteleras que además puedan absorber mano de obra de un sector que se encuentra tan cualificado en esta ciudad como el sector de la hostelería y que por tanto nos pueda permitir combatir la lacra más importante que tenemos en Cádiz y en Andalucía como es el desempleo.